hola qué tal mi gente aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano que soy un nuevo vídeo de enseñanza para todos los amigazos que están ahí pila y firme a cada uno de estos vídeos en esta ocasión vamos a traerle la segunda parte del tema que se llama después de la playa de bad bunny es un tema que está pegado a nivel mundial y muy bueno el merenguito tiene unos unos mambos muy sabrosos entonces voy a enseñarles la segunda parte o el segundo segundo mambo que tiene el tema para así y lo aprendiendo poco a poco ok vamos a enseñarles otra parte de de el merengue voy a enseñarles mambo por mambo les enseño este mambo y ya luego ahí vamos ok para que se lo vayan aprendiendo poco a poco entonces hay un mambito este mambito es todo mambo lo que pasa es que ya haciéndolo más rápido es un poco más difícil entonces vamos a hacerlo lento para que ustedes lo puedan digerir y se lo pueden aprender ok está en el tono de la mayor entonces si todavía no es tan bueno todo lo que va a hacer que ahora en este momento Otra vez. Ok. Fa 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 La Sol Sol Fa La Do, Mi 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 Sol 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 Sostenido Sol Natural Fa Mi Fa Sol Sol Fa Mi Fa Sol Sol Fa Mi Fa Sol 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 Ok, entonces ese es todo el tema, voy a tratar de dejar las notas ahí en la descripción para que cada quien lo ensaye lentamente y poco a poco. Nos vemos en un próximo tutorial, bendiciones para todos.